Go Sepe Te quiero, te amo, te odio y te extraño Porque estás con él, porque estás con él Te quiero, te amo, te odio y te extraño Porque estás con él, porque estás con él ¿Qué pasaría si te estás capaz algún día? No importa la hora o el día Si tú me quieres ver, yo te quiero ver Para hacer el amor Hace mucho tiempo que tu carita no tiene sonrisa No recibe caricias Como la estaba yo, como la estaba yo Te quiero, te amo, te odio y te extraño Porque estás con él, porque estás con él Y hoy, ese es tu castigo Estar sin mí Go Sepe Ángel Rosete Estudios Te quiero, te amo, te odio y te extraño Porque estás con él, porque estás con él Te quiero, te amo, te odio y te extraño Porque estás con él, porque estás con él ¿Qué pasaría si te estás capaz algún día? No importa la hora o el día Si tú me quieres ver, yo te quiero ver Para hacer el amor Hace mucho tiempo que tu carita no tiene sonrisa No recibe caricias Como la estaba yo, como la estaba yo Te quiero, te amo, te odio y te extraño Porque estás con él Porque estás con él Porque estás con él Y hoy, ese es tu castigo No estar conmigo Go Sepe Go Sepe Go Sepe